Los compañeros esperando la transmisión. Listo, estamos al aire. Bueno, saludos, saludos, saludos con todos. Ahorita vamos a comenzar formalmente esta conversación a manera de entrevista que tenemos con Santiago Armesilla, desde España. Y por favor, en estos primeros minutos se les pide que a todos los que están viendo la transmisión puedan compartirlo en sus grupos de WhatsApp, sus grupos de Telegram, de repente en sus canales que tengan alternativos, en sus grupos de Facebook, o en cualquier red social que ustedes crean que esta conversación con esta temática que ya se ha planteado en la miniatura y en el título amerite ser difundida, compartida. Así no estés a favor, así tengas dudas o así incluso apoyes, se puede hacer. Esto sería lo ideal para nosotros. Eso es lo principal. Entonces, como les digo en estos primeros minutos, igual mismo yo también lo voy a hacer, voy a compartir mientras acá Santiago nos espera para iniciar ya formalmente este conversatorio entrevista a la vez, conversatorio barra entrevista con Santiago Armesilla. Para un momentito. Y hay comentarios previos, hermano. Un saludo desde Lima, Perú. Y desde Los Ángeles. Héctor desde España. Acá Carlos te manda un mensaje bastante sincero de parte de él, me imagino. El pelucón me llama. Sí. Pero dice, es un marzólogo. Entonces ahí está planteando primero pues el tema del argumento. No es un marzólogo que hay que revisar. Más aún si estamos en el mundo de habla hispana. Suerte en la entrevista. Un saludo. Bueno, marzólogo y marxista no es lo mismo, pero no son cosas incompatibles. Ya está. Ahí. A ver, un momentito. Un minuto más. Comenzamos, por favor. Disculpen si estoy un poco nervioso. De hecho he estado buscando esa entrevista hace bastantes, un par de meses creo. Se echó a esperar, Santiago. Por ahí incluso me dijeron, le ha dado entrevista a un aprista y acá el LAPR hermano está considerado como lo peor. Es uno de los partidos más corruptos, más traicioneros, la peor laia que puede existir. Anticomunista incluso. Lo sé. Anticomunista. Lo sé, lo sé. No obstante creo que fue interesante por lo menos para entender un poco lo que fue la evolución de la política peruana en el siglo pasado. Así que si la gente quiere ver desde esa óptica aquel encuentro en mi canal, pues me parece bien. Ahora, también hay, están invitados los marxistas peruanos a tener un encuentro en mi canal en YouTube, por supuesto. Claro, de hecho las personas que me pasaron también son, hay acá, aunque no creas en Lima, pero hay bastantes seguidores tuyos. Incluso me han puesto ahí preguntas que quieren que se te haga. Y aquí estamos terminando. Aquí estamos. Bueno, pues un saludo a todos, a todos tus amigos de Perú, a todos los camaradas, por supuesto, desde aquí, desde Salamanca. Y nada, no sé. Listo. Ya estamos de hoy. Hora exacta. Tres y tres, como te dije. Bueno, saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión en vivo. El día de hoy estamos con Santiago Armesilla. Y como ya ven, el título pues que tiene este, bueno, tanto la miniatura como el título, versa básicamente en el tema del marxismo, en el tema del capitalismo y obviamente el tema de la dictadura del proletariado como proceso revolucionario, como proyecto, como transición. En fin, Santiago Armesilla nos va a aclarar desde su visión, su punto de vista, los estudios que él tiene, cuál sería esta postura. Ya si es anti o postcapitalista, también lo va a aclarar, que es un punto que has dejado con bastantes dudas en muchas de las personas que te siguen, ¿no? Y me parece bastante importante porque esto de estar como panfleto, aprendiéndose dogmas y repetirlas tal cual como si nada es un grave error para cualquier ideología, creo, en general. Entonces, lo importante es que fluya, que se desarrolle, que avance, que se pueda criticar estos aspectos, mejorarlos principalmente también si es que se da la oportunidad. Entonces, bueno, eso primero, saludos a todos, tanto la gente que está en España, la gente que está acá en Lima, Perú. O en general, a lo largo y ancho del globo y los que puedan ver esa transmisión también más adelante. Yo estoy seguro que sí, que sí se va a hacer, que se lo van a poder ver. Entonces, eso sería, tenemos nuevamente a Santiago Orbecía, lo que le mencionaba, más o menos la transmisión está graduada en una hora y media a más tardar. Entonces, a las cuatro y media hora peruana estamos terminando, once y media hora de España. Y les comento brevemente que personalmente, yo buscando siempre información sobre el tema, pues, del marxismo y los diferentes puntos que abarcan, ¿no? La teoría del valor trabajo, el tema de la plusvalía, la tasa de ganancia, la fase superior del imperialismo, la diferencia entre leninismo, trotskismo, estalinismo o maoísmo, las guerrillas en América Latina. De esa manera, yo he podido subir algunos videos con ese contenido y producto de eso han habido personas interesadas en Lima, Perú, que me han contactado. Y dentro de ese diálogo que hemos tenido con el interés siempre de tener una visión desde la clase trabajadora con un fin revolucionario de transformación de sistema, me pasaron el enlace, me pasaron el contenido de Santiago Armesilla. Me lo pasaron yo, fue este año, no este año, 2021, y desde el primer momento que me lo pasaron, yo no he dejado de ver los videos, más que todos los debates que tienen. Porque ahí está el asunto donde yo veo claramente que los debates a Santiago lo quieren hacer caer, lo quieren hacer pisar, quieren buscar la manera de cómo él se pueda contradecir. Entonces, él de manera bastante inteligente desde mi punto de vista ha solucionado, buscado la manera y tal, tal, no se ha dejado arrinconar. Es una cuestión típica de los libertarios por ahí, que también en Perú están multiplicándose. Entonces, de esa manera yo lo contacté, perdón, supe de él, supe de su información, supe de la temática que tenía, más o menos me pude enterar de que él es doctor en economía, por ejemplo, y acá en el Perú siempre nos dicen esto, nos dicen, si tú sabes a la economía, no serías marxista, no serías comunista. Entonces, Santiago es el clave ejemplo que es un doctor en economía y él puede refutar ese planteamiento, porque él se asume marxista, bueno, eso nos va a explicar después. Ahora, yo traté de contactar con él para esta entrevista, para este conversatorio, para que se pueda difundir y bueno, pues Santiago tiene una agenda bastante ocupada y no es algo falso, yo lo veo en sus redes, tanto en Instagram como en YouTube, que es por donde lo sigo, que está dando entrevistas, conferencias, sacando libros, textos, pertenece a una revista, no sé, creo que es editor o director o está ahí, además de libros de profundidad que tiene, entonces, felizmente, me dijo hace ya una semana aproximadamente, ya Pabel, puedo el miércoles, de todas maneras, y aquí estamos, entonces, él ha tratado de ubicar su tiempo porque tenemos siete horas de diferencia y yo también igual, y bueno, Santiago, creo que es un problema muy largo, pero para mí era necesario sacar todo esto que tenía como para comenzar ya directamente el punto, más bien como te decía, para que te pueda presentar tú personalmente lo que quieras, que mis seguidores o la gente que, bueno, no yo no digo seguidores, sino gente que comparte las posiciones o algunas posiciones puedan saber de ti. Bueno, yo para empezar, lo primero es saludarte, Pavel, contactamos por Instagram para poder hacer este encuentro, fue un poco complicado, pero se consiguió, para mí es un placer y un honor estar en tu canal de YouTube, te felicito públicamente por tu labor divulgativa del marxismo, del materialismo histórico en YouTube, que sabes que YouTube es una red social donde el tsunami liberal es evidente y, bueno, quiero saludar a todos los amigos y camaradas peruanos que nos estén viendo, quiero mucho a Perú, tengo mucho cariño por ese país y, bueno, para presentarme, pues, muy brevemente, para empezar, quiero comentar alguna cosa que ha dicho alguien, dos personas, por el chat, no estoy comprando seguidores en mi canal de YouTube, no tengo dinero suficiente para poder algo, hacer algo así, si mis vídeos tienen pocas visitas, cosa que no es cierta, porque muchos tienen bastantes, es porque la temática de mis vídeos de momento es simplemente de construcción teórica, yo no estoy buscando de momento viralidad, estoy buscando calidad, allá vendrá la viralidad después y, por tanto, la acusación de que compro seguidores parte de una insinuación de Roberto Vaquero en su canal de YouTube sin mencionarme donde decía que yo los compraba. ¿Por qué dice eso? Porque él tiene apenas 30.000 y yo me estoy acercando a su cifra, no tengo ningún interés en rebasarle, yo hago mi camino, pero evidentemente pues generar una suerte de leyenda negra contra mí cuando no hay argumentos pues sale gratis, pero en fin, no estoy comprando seguidores. Dicho esto, ¿quién soy? Pues mira, te voy a responder con lo que siempre responde mi director de tesis doctoral, Diego Guerrero, Nací, crecí, envejezco y moriré. Si quieren saber más detalles sobre mí, redes sociales, arroba armesillaconde en Twitter, Instagram y Facebook y luego en mi página web www.armesilla.org donde podrán encontrar todos los artículos que he escrito en mi vida, toda mi militancia política, todos los libros que he escrito, los capítulos del libro, mis artículos académicos y no académicos, mis vídeos en YouTube y cualquier cosa en la que estén interesados. Bien, bien Santiago, a ver, yo acabo de ver esta cuestión y ya están bloqueados. Por favor, acá el asunto es el siguiente, cualquier crítica, cualquier, este, digamos, refutación que se pueda hacer por comentarios tiene que ser a los argumentos, tiene que ser a la postura, tiene que ser a la posición, eso siempre lo dejo claro completamente y bueno, si es que no es así, simplemente se van, acá no nos interesa estar ganando gente ni que nos estén viendo, eso no es el interés, no lo ha sido antes porque pues Santiago no tiene 20 años en esto, creo que desde los 16, 17 años se está militando, ¿no? Santiago, o sea, políticamente activo. Desde los 17, básicamente, lo que pasa es que he estado dando tumbos en diferentes organizaciones, la última en la que estuve fue en el Partido Comunista de España y en el 2017 me di de baja por dos motivos, primero, por motivos personales, es decir, yo me salió una beca postdoctoral para irme a Argentina con el CONICET y evidentemente no voy a pagar una cuota de militancia estando a 13.000 kilómetros de distancia de España y segundo, porque no estaba de acuerdo ni con la línea en lo que respecta al derecho de autodeterminación, las concesiones del PC al separatismo, ni tampoco estaba de acuerdo con la fusión o mejor dicho la asimilación de Podemos, partido de izquierda indefinida por parte del PC. Así que digamos que desde el 2017 no milito en nada ni tampoco voto. Sí, hemos generado una revista La Razón Comunista que a pesar de ser una revista trimestral pues tiene bastante impacto y si en el futuro milito en algo pues ya os enteraréis. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos yendo al punto. Solamente, antes de ello hay un canal acá en Perú que se llama Bajando Pepa y uno de sus directores, son bastante jóvenes los chicos creo que tienen 20, 21 años, uno de ellos es Gonzalo Yamamoto y él también dice por favor si puedes contestar su correo porque está bastante interesado. Sí, sí, es cierto, leí su correo, creo que le contesté a uno de los primeros, si no he podido contestarle más es por falta de tiempo pero públicamente le pido disculpas y en cuanto tengamos, igual que he hecho contigo, en cuanto tengamos una fecha los dos que podamos cuadrar pues yo encantado de participar en su canal de YouTube por supuesto. Perfecto, perfecto, y acá nos dice viva la hispanidad y eso es verdad, él es un canal que se considera de derecha popular o más o menos por ahí ve el asunto y es interesante. Yo me hablo con gente de todo tipo, tengo amistades de todas las ideologías, no soy nada sectario. listo, 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 vamos entonces a empezar con lo que mucha gente acá quiere, quiere que por favor puedas aclarar los siguientes puntos, primero, según tu visión, esta pregunta se la he hecho a Jesús R. Rojo, que también lo tuve aquí en el canal hace unas tres semanas más o menos, un crack Jesús, y luego también a otro compañero que tiene un canal que se llama Red Planet o Red Planeta, también por ahí, entonces, tu visión, Santiago, así lo más breve y lo más coloquial para el pueblo que te está viendo, ¿qué es para ti el marxismo? El marxismo es una doctrina filosófica elaborada principalmente por Carlos Marx, que es su iniciador, en un primer momento él no lo llamó, evidentemente nunca lo llamó marxismo, ya sabes que él incluso llegó a decir que no era marxista, él lo llamó concepción materialista de la historia, luego Engels le puso el término materialismo histórico, hasta ahora y a mi juicio el materialismo histórico es la filosofía de Marx. El materialismo de Marx se caracteriza porque bebe de tres fuentes principales, coetáneas y contemporáneas a él, en primer lugar, políticamente hablando, el socialismo francés, en segundo lugar, a nivel de economía política, la economía clásica inglesa, no solo Adam Smith y David Ricardo, creo que también habría que mencionar a William Petty y sus ensayos sobre aritmética política, y en tercer lugar, la filosofía clásica alemana, principalmente Hegel y su idealismo absoluto, al cual Marx critica y le da la vuelta del revés, el famoso umstulpum que propone en el Capital para purgarle de sus resabios metafísicos idealistas y ver en su matriz, en su columna vertebral, la dialéctica, el método necesario para analizar la historia. Al mismo tiempo, Marx bebe de Spinoza, de la teoría del justo precio de los filósofos aristotelico-otomistas, escolásticos, de Aristóteles, por supuesto, la metodología del capital es muy aristotélica, y de Platón, es un gran continuador de Platón. De la misma manera en que, como dice mi amigo Andrés González, Kant es el Aristóteles de la modernidad, para mí, Marx es el Platón de la modernidad. Y si me apuras, diría que el marxismo es una de las últimas doctrinas racionalistas radicales que nos quedan y que han existido. Y es tan importante, es tan importante como doctrina, que como diría Gustavo Bueno, no asimilarla es como ser precopernicano. Es decir, hay un antes y un después en la elaboración del marxismo por parte de Marx y no asimilar el materialismo histórico en tu cosmovisión del mundo, no necesariamente tienes que ser de izquierdas ni marxista. No asimilarlo, te pongo el ejemplo por ejemplo de Diego Fusaro, que es una persona, un filósofo italiano, que lee a Marx desde Hegel y desde Fichte, pero no puede dejar de leer a Marx. Yo lo que afirmo es que no asimilar el materialismo histórico a estas alturas de la película y después de todo lo que ha pasado en el siglo XIX y en el XX y lo que está pasando en el XXI y que algunos no se enteran, es básicamente estar fuera de onda. Es como pensar que todavía el sol gira alrededor de la Tierra. Es decir, yo invito a todos tus televidentes a que se hagan marxistas, porque si no son marxistas se dan como precopernicanos en ciencias sociales y en humanidades. Comprendo, comprendo. Ahora, hay un punto que me gustaría también que me puedas desde tu visión. Si el marxismo como tú ves o lo que has planteado básicamente es una manera de comprender e interpretar aprender con H la realidad social en la cual se vive pero también porque desde mi punto de vista también veo como que con el fin de transformarlo. O sea, que no queda solamente ese punto como lo ves que también es un... eso evidentemente justo cuando estabas dando esa definición estaba pensando en ello. En Marx, en el marxismo existe la crítica, existe la crítica filosófica, existe la crítica historiográfica, la crítica de la economía política, la crítica de la antropología del hombre, la crítica de la sociología pero es una crítica que está inextricablemente unida a la revolución. A diferencia de otras filosofías materialistas anteriores y posteriores, la de Marx es la única que está inextricablemente unida al cambio social. Si nos vamos a los materialismos anteriores a Marx premarxistas como el mecanicismo del siglo XVIII lo que hay es una crítica sobre todo a la idea de Dios, es una crítica desde el ateísmo, un ateísmo que sin embargo es conservador. Si pensamos en Feuerbach y en su obra La esencia del cristianismo estamos hablando de otro, de una crítica a la religión donde hay una crítica a un fenómeno social determinado, el fenómeno religioso pero sin embargo no hay una crítica al mundo histórico que ha conformado y ha producido la religión como fenómeno social y ni siquiera hay una crítica a los fundamentos digamos básicos, económicos de cómo se conforma el mundo y eso que Marx toma muchas ideas de Feuerbach. Si nos vamos a materialismos posteriores, por ejemplo, yo soy muy seguidor de Gustavo Bueno, la filosofía de Bueno, el materialismo filosófico es hipercrítica, es crítica radical del presente, sin embargo no es una crítica transformadora, no es una crítica de la realidad social para transformarla. De hecho, Bueno ha criticado la tesis 11 sobre Feuerbach a mi juicio porque lo ha entendido. ¿Por qué digo que no lo ha entendido? Porque la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx va en el sentido de que Marx interpreta a mi juicio acertadamente a toda la disciplina filosófica como una actividad gnóstica y la implantación de la filosofía en Marx no puede ser gnóstica, es decir, no puede ser una filosofía hecha por un grupo reducido, minoritario de sujetos más o menos entendidos en ciencias sociales y humanidades y en filosofía que conformen un grupo más o menos homogéneo en la sociedad y que critiquen las ideas metafísicas de los demás. No. La implantación filosófica de la implantación política de la filosofía de Marx tiene que hacerse desde el poder. Desde el poder del Estado en la forma de dictadura del proletariado y tiene que llegar desde la dictadura del proletariado a conformar el modo de producción comunista en el sentido de que la crítica filosófica de Marx es una crítica que necesita su implantación política a escala epocal, a escala trascendental histórica porque para Marx a mi juicio el comunismo no es el fin de la filosofía sino que es la realización de la filosofía de la misma manera que lo pensaba Platón cuando agurmentaba su teoría de la república que realmente es una sociedad en la cual todos los dirigentes y soldados provienen de las clases populares de artesanos de miurgos y geómoros los campesinos y donde la esclavitud prácticamente es inexistente a diferencia de Aristóteles que defiende la esclavitud porque gracias a la esclavitud hay filosofía por tanto la unión en el marxismo entre crítica y revolución es inestricable insoslayable y no se puede separar hasta el punto de que las derivaciones del marxismo que han separado crítica de revolución han eliminado prácticamente la esencia propia del marxismo en su forma de comprender el mundo así que yo llamo a todos tus seguidores y a ti también por supuesto a que jamás separen en el desarrollo del materialismo de Marx la crítica filosófica la crítica de las ciencias sociales y la crítica del presente de la revolución hasta el punto de que la dialéctica no puede ser partir del presente para analizar el pasado y volver al presente y quedarte ahí sino que tiene que ser partir del presente volver al pasado para después de haber analizado críticamente el pasado regresar al presente y de ahí proyectar hacia el futuro ahí es donde está la potencialidad de la dialéctica de Marx que es la dialéctica de Hegel que a su vez es la dialéctica pluralista de Platón interpretada en un sentido materialista histórico que es la producción de una nueva ontología que está ya presente en el capital en los Grundris y en otras obras ya Santiago entonces a ver para ir dejando ese punto entonces a ver mira más o menos cómo va el asunto ya en ese proceso histórico entendiéndolo desde el materialismo histórico vemos que las sociedades avanzan por la lucha de clases en eso tú estás de acuerdo sí por supuesto que las clases oprimidas con ciertas condiciones tienden pues a la lucha tienden a transformar y ser cambios pero también porque existe un cambio en el modo de producción más o menos va por ahí también que entran en contradicción las relaciones de producción con las fuerzas productivas esa contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas se produce cuando el conflicto previo que se da entre fuerzas productivas y relaciones de producción llega a un punto tal en que ya no se puede resolver mediante una suerte de mera dialéctica entre las partes cuando se produce el conflicto se produce una identidad nueva que ya es contraria a la identidad de la que se parte antes estoy aplicando básicamente la lógica formal la estoy dialectizando la lógica formal para analizar el proceso histórico que Marx trata hay que decir sin embargo que en el último capítulo del tomo 3 del Capital que se titula las clases Marx habla de más clases aparte de la burguesía y proletariado habla de los terratenientes habla de la pequeña burguesía en otros textos de Marx se hablan de otras clases sociales como el lumpen proletariado en el 18 plumario de Luis Bonaparte y por tanto hay que tener en cuenta que la dialéctica de clases en Marx no es solo entre dos clases sino que hay muchas más clases en la sociedad lo que ocurre es que burguesía y proletariado como se relacionan a través de una relación social de producción llamada capital llamada valor entre ellas se genera un conflicto que en algunos puntos se convierte en contradicción y que puede llevar a la guerra civil a la revolución etc. al mismo tiempo la lucha de clases es motor de la historia de todas las sociedades que han existido cuando esa dialéctica de clases se conecta con la dialéctica de estados y de imperios es decir que la lucha de clases se vuelve universal cuando es a través de estados y de imperios cuando las clases sociales combaten entre sí yo siempre insto a la gente a leer un texto de Stalin que me parece brillante que se llama la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos donde que está publicado en 1924 donde incluso prefigura la guerra fría donde se ve perfectamente que esa dialéctica de clases que se produce a escala nacional en la Rusia de los zares después de la revolución de octubre incluso antes y que da lugar entre otras cosas a una guerra civil muy cruenta probablemente la guerra civil más cruenta de la historia es una guerra civil en la que la dialéctica de estados entra primero porque se produce la revolución en plena guerra mundial se tiene que firmar el tratado de Breslin-Tosk en el cual se cede mucho territorio a Alemania y otras potencias y solo se recupera cuando acaba la primera guerra mundial y Alemania es derrotada al mismo tiempo Rusia en Rusia los bolcheviques tienen que enfrentarse a la reacción de los blancos de los prozaristas y a una invasión y a una invasión tanto por el oriente como por el occidente de diversas potencias y en todo ese proceso hasta 1922 o 1924 que es cuando muere Lenin y Stalin se convierte en el líder del partido y de la revolución y por tanto de la unión soviética la unión soviética tiene que contar solo con sus propias fuerzas apenas tiene la república de Tanutubá que luego en el 44 fue anexada por la URSS y continúa siendo un oblast ruso en la actualidad y la república de Mongolia popular de Mongolia que es un estado tapón entre la China revolucionaria que ya se había dado y la unión soviética esa potencia emergente que es la URSS tiene que contar con sus únicas propias fuerzas para poder sobrevivir a estar rodeada por potencias imperialistas depredadoras colonialistas y en algunos casos fascistas como la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler en ese caso la unión soviética tiene que desarrollar el socialismo en un solo país pero claro ¿qué tipo de país? estamos hablando de un país con 24 millones de kilómetros cuadrados con casi 300 millones de habitantes y con una ingente cantidad de recursos naturales que tienen que estar en manos de la clase trabajadora y en un tiempo récord tiene que convertirse en una potencia industrial militar científica y tecnológica capaz de ganarle la guerra mundial a la mayor maquinaria bélica terrestre de la historia del siglo XX que es la Wehrmacht y lo consigue a costa de 27 millones de muertos en la segunda guerra mundial liberando campos de exterminio liberando Polonia y liberando Alemania y alzando la gloriosa bandera de la URSS en el Reichstag de Berlín ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que la dialéctica histórica la dialéctica histórica en la cual se desarrolla la lucha de clases tiene que tener en cuenta a los estados y a los imperios e incluso transformar una sociedad política a la medida de lo posible en una superpotencia sobre todo si la revolución se ha hecho en una sociedad de la extensión y la población y los recursos de la Rusia de los zares o la China de la dinastía Ming si nos vamos a mal y que por tanto es desde esas plataformas como la construcción del socialismo puede llegar a impactar a escala universal porque los modos de producción se imponen a través de imperios el modo de producción esclavista se impuso gracias al imperio de Alejandro Magno y al imperio romano el modo de producción feudal no se puede entender sin el imperio de Carlos Magno y el modo de producción capitalista no se puede entender primero sin el imperio británico por supuesto que es el más analizado por Marx en el capítulo final del toma uno del capital sobre la acumulación originaria y sin Estados Unidos posteriormente y por supuesto hay que hablar de los holandeses antes o por hablar de Portugal y España que son imperios de transición entre modos de producción el mercantilismo que va de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII o por hablar de la descomposición del imperio romano en la antigüedad tardía periodo de transición entre el esclavismo y el feudalismo ¿qué quiero decir con esto? que el socialismo y el comunismo solo se pueden imponer a escala universal cuando el proletariado se ha elevado a la condición de clase nacional eso es la dictadura del proletariado en una gran superpotencia con capacidad de transformar la realidad a la escala global y en ese camino a mi juicio aunque se podrá criticar por supuesto está actualmente la República Popular China que en muchas cosas ya ha superado un desarrollo de fuerzas productivas los niveles que tuvo la Unión Soviética en su día a los cuales yo por cierto me quito el sombrero porque la Unión Soviética fue bueno ya sabes no lo que decía Oric Hobsbawm el siglo soviético el siglo XX empieza en la Primera Guerra Mundial en 1914 y acaba con la caída de la URSS pues es el siglo de la clase trabajadora del siglo XX habrá que ver si este siglo XXI también lo es veremos mira escúchame has soltado aunque de repente no te has dado cuenta pero una cantidad así enorme de información obviamente con la visión dialética con el método pero como acá veo muchos comentarios hay un tema lo que yo te mencionaba antes de salir al aire por lo menos con la gente que yo aún comparto las transmisiones y todo nos falta incluyéndome a mí también conocer mucho más de historia mucho más de profundización a nivel de estas dialécticas incluso como tú dices interpaíses el tema de países dominados y el país imperio el tema de los estados y cómo se manejan entre ellos incluso el tema del interclasismo que pueda haber que no solamente están las dos clases que tú y como dices el proletariado o los asalariados modernos y la burguesía sino que además también de acuerdo a cada particularidad de cada en cada espacio del mundo hay capas capas que están por ahí pululando que están oscilando que puede caer que esas capas a veces caen al lado proletario o a veces algunas pueden salir y estar en el lado burgues eso de todas maneras a lo que yo iba con esta lucha de clases y con el motor de cambio de historia o sea si es que la historia cambia es porque hay luchas entre las clases y las clases oprimidas se levantan modifican y transforman la política y dentro de ello también el tema económico porque va ligado va de la mano el modo de producción que es la base está también dialécticamente ligado con la cultura con las políticas con las leyes que puedan haber ahora va así la pregunta con el tema del marxismo entonces el proletariado actualmente o las clases oprimidas tendrían la necesidad de asumir el marxismo con el fin de entender a dónde tienen que atacar o cuál sería el cambio real que puedan haber porque si por ejemplo las clases oprimidas las clases desposeídas las clases explotadas en la actualidad deciden hacer un cambio porque están cansadas toman conciencia esa cola de indignación esa falta de comida se transforma en conciencia de un cambio si esa conciencia no apunta directamente a cuál es la esencia del sistema no apunta cuál es la piedra de toque no apunta cuál es lo principal entonces eso puede caer en reformismo puede caer simplemente en pintarle la cara al capitalismo o puede caer netamente más migajas o una o una o una cadena de oro al esclavo porque hay mucha gente que pisa eso el fin creo que yo es abolir la esclavitud asalariada y no mejorarla vamos a ver por ese lado entonces por eso te decía el marxismo en todo caso entonces el marxismo se puede utilizar en general en la diferencia de ciencias como tú has mencionado desde la lingüística la neurolingüística la historia la antropología la sociología la psicología y demás cómo enfocar cómo ver qué método puedes tener pero para fin revolucionario de transformación social entonces la clase proletaria digamos los trabajadores los acelerados con sus organizaciones con su vanguardia con sus partidos tienen una necesidad de poder asumir el marxismo con el fin de llevarlo a la transformación o sea más o menos va por ahí el asunto sí pero hay que matizar algunas cosas a mi juicio en primer lugar la revolución proletaria si partimos de la ley del valor de Marx que se pone en el capital no es una necesidad es una posibilidad pero es una posibilidad que en un momento de contradicción y no solo de conflicto se convierte en necesidad ¿qué quiero decir con esto? que el conflicto capital-trabajo que es lo que determina la relación entre el burguesía y el proletariado es un conflicto latente que muchas veces solo se entre comillas resuelve a través de la negociación colectiva la acción sindical el reformismo alguna medida de estado del bienestar etcétera o por ejemplo a través de la progresividad fiscal fuerte que en muchos casos es contraproducente para la lucha de clases en el sentido marxista porque hace depender demasiado un estado de los ricos que pagan demasiados impuestos y aquí no se trata solo de redistribuir la riqueza aquí se trata de qué clase social maneja esa redistribución de la riqueza eso tiene que quedar perfectamente claro porque en el funcionamiento normal de la relación capital-trabajo del conflicto capital-trabajo la revolución política no es una necesidad sino una posibilidad si fuese una necesidad habría habido muchas revoluciones postcapitalistas que eso es el marxismo y sin embargo las ha habido contadas desde hace tiempo y entre otras cosas porque el capitalismo como modo de producción como relación social se ha digamos se ha se ha refinado muchísimo en las últimas décadas y hay que tener claro otra cuestión esta es la segunda parte de la que quiero ir yo ¿qué es un proletario? el marxismo vulgar entiende por proletario a el obrero de la fábrica que está atando tuercas y tornillos etcétera eso es una vulgarización de lo que es el proletario hay que huir completamente del marxismo vulgar y esto tiene que ver con una cosa que voy a decir en el punto 3 proletario es todo productor de valor y por tanto de plusvalor en el marco de las relaciones de producción ¿qué es el valor? el valor es el conjunto de capital generado por el trabajo del obrero asalariado en forma de mercancía sea esa mercancía en forma de bien físico o de servicio en tanto que es reproducible ¿el plusvalor qué es? es muy simple el plusvalor es la cantidad de valor generada por el obrero en el tiempo de trabajo socialmente necesario que también se llama plus trabajo que permite generar un valor económico que es superior al salario que se le paga mensualmente al obrero o por día en un determinado en su relación laboral contractual muchos liderales sobre ese punto sobre ese punto sobre ese punto que está mencionando entonces a ver todas las personas en ese sistema que contribuyen de manera directa o indirecta a la producción de mercancías entonces y que no son los dueños de los medios de producción a los cuales se les paga un salario para que pueda reproducir su vida y seguir en lo mismo son proletarios son asalariados proletarios Exactamente Proletarios será tanto el obrero de la construcción como la persona que trabaja en una oficina como la persona que trabaja elaborando programas de software incluso como el trabajador autónomo que a lo mejor trabaja para un cliente o dos y que utiliza sus bienes personales sea su computadora sea su automóvil como extensión de su fuerza de trabajo en un proceso parcial de como diría David Harvey marxista británico muy prestigioso de acumulación por desposesión Proletario es todo productor de valor y plusvalor independientemente del trabajo determinado que haga La cuestión es que ese plusvalor que genera el obrero no es legalmente ni legítimamente propiedad del obrero Esto lo deja claramente Marx sentado en una carta a Kugelman que en la edición que tengo yo del Capital del Fondo de Cultura Económica lo dice Marx lo que afirma ya es donde está perfectamente unida la crítica a la revolución que sólo será legítima y legalmente esa parte de ese valor ese plusvalor propiedad del obrero cuando el obrero haya subvertido haya subvertido las relaciones jurídico-administrativas económicas de las relaciones sociales capitalistas ¿Por qué digo esto? Porque el conflicto capital-trabajo que a veces se vuelve contradicción se caracteriza porque burguesía y proletariado son dos clases sociales que aunque estén en conflicto se necesitan mutuamente para existir ¿Por qué? Porque es el burgués el propietario de los medios de producción el que como dirían los liberales arriesga su capital para generar empleo y contratar obreros para contratar proletarios y les tiene que dar los medios de producción que son de su propiedad para que ellos generen valor añadido mientras que el proletario es necesario para el capitalista porque sin las manos proletarias es imposible que el burgués por sí mismo pueda reproducir valor y pueda generar capital y es el estado a través de las leyes el que permite que el capitalista sea dueño de los medios de producción y por tanto dueño del plusvalor que atesora aunque ese plusvalor junto con otro tipo de valores se tengan luego que redistribuir indirectamente la sociedad a través de la tributación a través de impuestos del comercio etcétera para que veamos hasta qué punto son complejas pero en el fondo son muy fáciles de entender las relaciones sociales y económicas capitalistas para los obreros entonces hay nuevamente sobre ese punto entonces con base en lo que está mencionando porque estamos entrando ya al tema del capital porque el tercer punto que estamos tocando y que estamos tocando en este momento de una u otra manera es el capital eso es lo que yo le quería preguntar a Santiago ¿qué es el capital? porque acá te comento y probablemente también allá y es la vulgarización que se hace se dice capital es una cantidad de dinero tú tienes capital porque tienes tanto dinero para poder invertir por ejemplo lo que está mencionando yo lo entiendo de esta manera a ver no sé cómo lo ves de que todo lo que existe en el mundo como mercancías todo absolutamente todo desde un pasador pasando por un marco para los anteojos hasta una nave espacial es absolutamente todo es producido por los trabajadores del mundo de manera colectiva y globalizada a nivel mundial o sea para que exista lo que existe para que exista todo el mundo tal cual con lo que es este mundo de mercancías es porque los trabajadores de manera colectiva cooperativa o sea como tú dices desde el programador la persona de limpieza pasando por todos contribuyen de manera colectiva a que exista esto pero si me permites vamos a utilizar la expresión de Engels el capitalismo ha demostrado la potencia del trabajo socializado el cual sin embargo sus frutos son apropiados no socialmente sino particularmente por parte de una clase determinada la burguesía capitalista y por parte del Estado indirectamente a través de los impuestos lo que yo quiero señalar es que es cierto que el trabajo es la principal fuente de producción de la riqueza mundial y en unas sociedades más que en otras porque hay analítica de clases estados y de imperios pero también es cierto que el obrero sólo se puede poner en movimiento cuando hay un capital que se invierte para que se ponga en movimiento porque sólo el trabajo humano genera valor genera capital ¿qué es el capital? el capital no es un dinero ahorrado o unas herramientas que atesore una persona para producir algo porque en ese sentido pues los austríacos dirían que capitalista es un chaval de 14 años que tiene un móvil que la han comprado sus padres sabe manejar una app de Android para subirla y ya es capitalista no eso no es ser capitalista vayamos al libro sexto del tomo 1 del capítulo sexto inédito del tomo 1 del capital que editó la editorial siglo XXI en Argentina en España y en México hace unos años para Marx vamos a decirlo de esta manera simple todo capitalista es un empresario pero no todo empresario es un capitalista ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el empresario solo se convertirá en capitalista cuando su inversión inicial puesta para poner en marcha un negocio le permita no ya solo igualar y superar esa inversión mediante fuerza de trabajo ajena contratada por él que produzca plusvalor por eso una persona que genera una empresa que genera un pequeño negocio y que a los 2 3 o incluso 5 años no ha conseguido digamos recuperar esa inversión inicial y se ha ido al gareto su empresa esa persona no es un capitalista y no ha generado capital es un empresario deficitario es un empresario que está en la bancarrota y que está en la ruina y que acaba en las filas del proletariado o en el paro como ejército industrial de reserva por tanto en el marxismo en ningún momento empresario es sinónimo de capitalista todo capitalista es empresario pero no todo empresario es capitalista porque por esa regla de 3 la pequeña burguesía serían capitalistas y no necesariamente tiene que ser así insisto cuando una persona empieza un pequeño negocio hasta que no ha recuperado vía comercial o vía trabajo ajeno que ha contratado esa inversión a través de la generación de capital a través de generación en el plus trabajo en el tiempo de trabajo socialmente necesario que se determina por el desarrollo de las fuerzas productivas a través de ese trabajo ajeno no ha generado plus valor suficiente como para recuperar su inversión esa persona no es capitalista y quiero volver al punto anterior capitalistas y obreros burgueses y proletarios son dos clases sociales que se necesitan mutuamente para existir ¿qué sería el comunismo en tanto que modo de producción entre otras cosas? básicamente sería llegar a un punto histórico en el cual esas dos clases más otras habrían desaparecido como tal porque ya no existiría capital ya la producción de riqueza ya la producción de bienes y servicios no sería mercantil sería de otra manera debido al desarrollo de fuerzas productivas y por tanto yo he decidido públicamente a lo mejor tú Pavel lo sabes que yo me adhiero desde hace ya algunos años a las tesis del cibercomunismo de Maxi Nieto y Paul Coxot además que me adhiero a las tesis de la teoría crítica del valor que en el fondo son las de Marx hay que entender que el comunismo sería básicamente la desaparición de esas dos clases antagónicas que por sus conflictos y contradicciones mutuamente dependen una de la otra por tanto que sería el comunismo aunque esto le pueda chocar a muchos liberales es la liberación de la clase obrera mediante su suicidio eliminando y liberando también al burgués de sus dependencias sociales del capital porque el burgués depende tanto del capital como del obrero para existir pero la diferencia es que el burgués tiene acceso al poder político tradicionalmente cosa que el obrero no así pues eso es el comunismo esto no significa esto no significa ya termino que si uno aplica la mera lógica formal a una hipotética sociedad comunista no existan clases sociales no existirán clases sociales en sentido capitalista pero habrá clases profesionales o de otro tipo pero la clave es entender que el comunismo es la superación del capital como relación social de producción y la superación de la dependencia de burguesía y proletariado del conflicto capital trabajo y la existencia de capital en lo que está mencionando va por este lado para que se pueda hablar de clases sociales tiene que ver cuál es la relación que tienes tú o tiene la gente como tú en tus mismas características con la producción o sea qué relación tú tienes con la producción social bueno mi situación y la relación que tengo es lo que yo soy el dueño pues de los medios con que se produce y tú o yo soy el que produce doy mi fuerza de trabajo y pues este recibo un salario que es lo que me sirve es el medio para seguir viviendo y seguir trabajando entonces evidentemente ahora el asunto va por acá y creo que en este porque en el punto tú sabes que no hay un libro que te diga cómo va a ser el comunismo bueno aparte sería una cuestión completamente idealista jamás sabes perfectamente que Marx jamás definió cómo sería el comunismo vamos al texto más importante en este sentido a mi juicio que es la crítica del programa de Gota en la crítica del programa de Gota Marx se pregunta a sí mismo y luego se responde dice ¿qué quedará del estado de la sociedad política en el modo de producción comunista? esto es algo que solo sabremos positivamente científicamente es decir ¿cuándo se llegue? si se llega porque la revolución es una posibilidad no una necesidad y desde la ley del valor trabajo yo en esto choco con los seguidores de Juan Íñigo Cabrera según la ley del valor trabajo evidentemente pues la segunda ley de la termodinámica la entropía se va a aplicar al capitalismo entonces toda formación social tendrá un principio y un final pero por la forma en que la ley del valor trabajo se desarrolla ese final no es infinito porque no hay nada infinito pero si es indeterminado realmente no sabremos cuando el modo de producción capitalista podría caer lo que podemos tratar es de azuzarlo y también teniendo en cuenta que a lo mejor hasta que no haya explotado todas sus posibilidades no caiga tengamos en cuenta que el feudalismo duró un milenio mil años y el modo de producción capitalista que puede caer en cualquier momento sin embargo solo tiene realmente poco más de dos siglos de hegemonía y evidentemente es que lo sé porque hay un tal Sebastián Cangalaya que habla de la ley de hierro de las oligarquías evidentemente cuidado que la ley de hierro de las oligarquías no es más que una reformulación de la idea aristotélica de que las sociedades políticas son una mezcla entre aristocracia y democracia evidentemente en toda sociedad política en toda comunidad política habrá un grupo dirigente un grupo que organice y otro grupo que esté por debajo de la organización y eso yo entiendo que también en el modo de producción comunista ocurrirá ahora bien no será de ninguna manera esto si estoy convencido de cómo se ha organizado históricamente en otros modos de producción precomunistas entre otras cosas porque y esto es una cosa que se nos ha olvidado de paso pero tú lo has mencionado muy bien Pabel el proletariado no deja de ser una versión light si se quiere una versión digamos muchísimo más benévola de los restos de la esclavitud porque como señala Engels en el origen de la familia la propiedad privada y el Estado el Estado surge con la esclavitud y la esclavitud surge con el Estado surge con la guerra antes de las polis gregas no hay Estado porque no hay ejército y no hay capacidad de apropiarse de seres humanos que se conviertan en propiedad de otros y cuidado porque el propio Engels en ese libro y en el Antiduring señala que la esclavitud fue un progreso social si lo comparamos con el exterminio de los soldados del ejército que había sido perdido que era básicamente una pérdida de recursos y de energías por tanto el comunismo será en el fondo que será el fin de lo último que queda de la esclavitud Bien Diego hay dos puntos que estás tocando para pasar al tema del imperialismo para que se lo puedas definir y explicar qué tan vigente y en sí qué consiste si es vigente en la actualidad hablar de imperialismo como fase superior lo que también estaba viendo la pregunta pero el punto va por este lado quería tocar dos puntos el primer punto es lo que mencionas sobre el tema de la libertad claro lo que se quiere es liberar las fuerzas productivas que no estén simplemente ahí encerradas y amarradas para netamente que la producción no solamente esté destinada o amarrada al tema de la producción mercantil y el dinero y la acumulación sino que esa producción pueda liberarse para todos o sea que el fin de la producción sea poder satisfacer las necesidades de la humanidad porque el ser humano por humanidad desde que existe lo que hace es producir para satisfacer sus necesidades claro que ha llegado un punto tal donde esa producción al final ha servido para que una clase pueda vivir a costa de otra a través de diferentes relaciones de producción como el esclavismo el feudalismo lo que has mencionado o actualmente el capitalismo pero yo entiendo esto porque cuando los libertarios o liberales se plantean que el comunismo lo que se quiere es libertad lo que ellos buscan es libertad y lo que yo entiendo es que ¿cuál libertad? si actualmente vivimos en una dictadura o sea actualmente a nivel mundial está la dictadura del capital la dictadura mercantilizada totalizadora en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos de la vida en los cuales el capitalismo se ha metido en cualquier cosa cualquier relación que pueda existir entre los seres humanos es netamente una relación mercantil si en este momento por ejemplo yo tengo que dictarle clases o sea reunirme con gente a dictarle una clase porque yo trabajo de docente acá en el Perú es porque ellos están pagando una pensión porque yo tengo que tener las mercancías para ponerme para trasladarme para moverme y con el dinero que me pagan yo puedo seguir viviendo entonces es que cualquier tipo de vínculo en general que pueda existir está totalizado por el tema mercantil salvo y acá ese es mi punto de vista ¿no? salvo esta estas relaciones que son revolucionarias en el sentido que buscan abolir ese tipo de de ganar de de vincularte con alguien para un lucro o para un para una acumulación ¿no? por ejemplo en este caso yo lo que veo acá es ¿no? por ejemplo en el caso tuyo Santiago y conmigo y con los demás compañeros que a veces nos reunimos la relación que tenemos no es de explotar o de dominar o está vinculado por un tema mercantil letamente sino con el fin que se busca es justamente que la producción no sea mercantil sino sea una producción de productos ¿no? en todo caso que le quité quitándole el valor de cambio obviamente se tiene que mantener el valor de uso pero quitéándole el valor de cambio no sé si más o menos no es por ahí porque el punto que quiero llegar es que en el comunismo en todo caso si bien sabemos no se sabe exactamente o no se puede definir de manera como si fuera una catequesis ¿no? el tema del comunismo lo que sí sabemos es que tiene que haber en esencia un sistema cooperativo colectivo donde el trabajo de todos contribuye a la satisfacción de las necesidades de todos no sé si tú lo ves por ahí o qué punto se tiene que mencionar bueno yo insisto en que tratar de definir cómo podría ser un modo de producción comunista es más que atrevido a lo más que sea lo más que pueda hacer un seguidor de la filosofía de Marx es tratar de definir cómo puede ser el socialismo entendido en un sentido marxista porque hay sentidos no marxistas y antimarxistas del socialismo la gran diferencia entre entre el socialismo marxista y los socialismos no marxistas o antimarxistas es que mientras que en estos el socialismo es un fin en sí mismo y por tanto no deja de convertirse en una forma distinta de organizar la economía capitalista para el marxista el socialismo es un medio para llegar a un modo de producción donde burguesía y proletariado hayan dejado de existir dicho esto bueno has tocado muchos temas quisiera centrarme en algunos de ellos que creo que son los más fundamentales como es la cuestión de la libertad por ejemplo la libertad ah bueno quería decir una cosa los mal llamados libertarios y los mal llamados liberales son grupos ideológicos que se han apropiado de dos términos políticos de origen español y que definían a movimientos políticos que poco tenían que ver con lo que hoy se llama liberal y hoy se llama libertario los liberales originales fueron los revolucionarios españoles que lucharon contra la invasión napoleónica y que redactaron la constitución de Cádiz en 1812 que si un actual liberal la leyera la calificaría de socialista porque sabes que muchos liberales entienden por socialismo básicamente pues no sé que un ayuntamiento ponga farolas en un parque público o toboganes para los niños y eso es una ridiculización de lo que es el término socialismo al mismo tiempo libertario el original libertario no es el seguidor de Murray Rothbard que es un usurpador de un término también español que hace referencia a los grupos anarcosindicalistas y a los anarquistas del siglo XX y siglo XIX Bakunin Kropotkin Malatesta y en España pues ya sabes Federica Monseni Anselmo Lorenzo o Buenaventura Durruti la CNT esos eran los verdaderos libertarios y lo que nos encontramos son unos grupos de sujetos que viniendo de la tradición huijanglosajona se han apropiado de términos españoles para darles un sentido que no tiene nada que ver con lo original dicho esto estos grupos entienden la libertad en un sentido negativo es decir ausencia de coacción la idea de libertad en filosofía tiene dos acepciones la externa y la interna al ser humano y ambas se dividen en libertad negativa ausencia de coacción y libertad positiva capacidad de acción bien tratar de reducir toda idea de libertad única y exclusivamente a la libertad negativa a la ausencia de coacción a mi juicio es un absoluto error lleva la metafísica porque es prácticamente imposible que en nuestras vidas tengamos ausencia de coacciones externas o incluso internas yo no puedo tener libertad negativa interna si me duele el estómago por lo tanto no puedo ser libre para hacer cosas y cuando tú manejas por la carretera con tu auto no puedes estar ausente de coacción porque hay radares en la carretera que ven constantemente cómo manejas cómo conduces y si en algún momento te pasas de velocidad o haces algo irregular llegará un policía y te pondrá una multa la libertad en un sentido estricto materialista a mi juicio tiene que tener en cuenta evidentemente la libertad negativa pero tiene que tener en cuenta sobre todo la libertad positiva es decir la capacidad de acción de la persona para poder incluso bajo coacción poder realizar algo realizar algún tipo de actividad de acción o sobreponerse a un tipo de situación en esto yo creo que estamos más con Spinoza los materialistas la libertad es conciencia de la necesidad y capacidad de actuar sobre esa necesidad además en un sentido colectivo Marx tenía una frase sobre la libertad que a mi juicio es preciosa no sé si la conocerás decía Marx que nadie combate la libertad a lo sumo lo que se combate es la libertad de los demás la libertad ha existido siempre lo que ocurre es que unas veces como privilegio de unos pocos y otras como derecho de todos pues bien yo creo que hay que desterrar completamente desde cualquier plano ontológico no seológico antropológico epistemológico y político la idea de libertad negativa en un sentido fundamentalista metafísico porque nunca vamos a tener ausencia de coacción en un sentido completo la verdadera libertad es aquella en la cual a pesar de la coacción tenemos capacidad de actuar tenemos capacidad de acción y el problema es que en una sociedad basada en la mercancía como relación social básica porque Marx entiende que el capitalismo el mundo se ha convertido en un inmenso almacén o arsenal de mercancías donde la mercancía se ha convertido en la relación principal de los seres humanos la ausencia de coacción en la capacidad de acción siempre va a estar mediatizada yo tampoco la niego siempre va a estar mediatizada por la existencia de la mercancía y la cuestión es que yo no me atrevo como tú a decir si no habría valor de cambio en el comunismo con los bienes y servicios no lo sé no me atrevo a decir algo así lo que sí sé lo que sí que podría asegurar es que la mercancía es una forma un producto histórico cultural social que no existía en periodos anteriores de la historia no existían modos de producción precapitalistas ni siquiera en la transición mercantilista había propiamente mercancías entre el siglo XV y el siglo XVIII la forma mercancía no tenía su forma completa como tiene en la actualidad es decir había valor de uso y había precio comercial había coste de producción y había precio comercial no había precio de producción intermedio es decir no había ganancia media de capitalista porque los bienes y servicios entre el siglo XV y el siglo XVIII estaban sobre todo manejados por instituciones políticas en manos de clase noble incluso de alto clero que incluso había esclavitud y la esclavitud si acabó en un sentido jurídico propio de la palabra fue entre otras cosas porque el esclavo no produce plus valor llegó un momento en que el esclavo no era rentable para una sociedad capitalista y por eso se abolió no fue por una cuestión de ONGs ni de caridad cristiana y por tanto lo que se puede decir es que si hubo sociedades políticas y formaciones económicas sociohistóricas en las cuales la mercancía no existía nada nos puede llevar a pensar que en el futuro la mercancía siga existiendo la gran diferencia la gran diferencia entre entender el socialismo y la dictadura del proletariado por tanto como un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo con respecto a otros periodos de transición anteriores en la historia como el ya mencionado mercantilismo la antigüedad tardía o los periodos de transición que van desde la edad de los metales por ejemplo al esclavismo o desde el despotismo hidráulico ese modo de producción que analizó Carl Witt Vogel en las sociedades precolombinas pero también en Sumeria Mesopotamia el antiguo Egipto etcétera es que la transición del capitalismo al comunismo el socialismo es entendido como dictadura al proletariado no sería una transición aleatoria entre fenómenos sociales es decir dada el buen tuntún como decimos en España sino que sería una transición organizada planificada tecnológica y científicamente y entre comillas pensada por una clase social el proletariado que se erige como clase dominante y que en ese dominio acaba desapareciendo y por tanto aboliendo los restos de la esclavitud que ha existido históricamente porque a mi juicio la gran contradicción la gran contradicción por lo menos desde la ontología que presenta Marx en el capital es la contradicción entre historia y revolución comunista y es entonces cuando la historia de la humanidad se resuelve en otro tipo como afirma en la contribución a la crítica de la economía política por tanto en resumen yo no me atrevo a configurar a perfilar como podría ser el comunismo creo que ningún marxista serio debería hacerlo pero si considero que se puede entender como se construiría el socialismo en unas primeras etapas siempre atendiendo que tiene que estar encaminado a implantarse universalmente desde unas fuerzas políticas muy determinadas para llegar a un punto en que el proletario de la burguesía hayan desaparecido bien bien Santiago a ver para pasar el punto del imperialismo o si puedes anexarlo con lo que te voy a mencionar tú sabes que hay siempre y me gustaría que tú como doctor en economía para los que están escuchando aquí puedas responder siempre se plantea esto de que la crítica a la teoría del valor de mar fue refutada que por ejemplo como la media de no sé hermano de Cristiano Ronaldo puede costar tanto si no tiene tanta fuerza de trabajo invertida o por qué la gente de OnlyFans entonces en fin tú sabes cuáles son todos los argumentos que utilizan los libertadores y como acá veo en los comentarios ese punto y digamos quién mejor que tú porque ha tenido esa profundización en esta temática entonces nos puedas explicar por qué esto de que ya fue refutada la teoría del valor de trabajo es falso vamos a ver la crítica de Von Baber a la teoría del valor de trabajo es la misma crítica que hizo el economista italiano Achille Loria y Achille Loria fue refutado por Engels en el tomo 3 del Capital en uno de los prólogos lo que no entendieron ni Achille Loria ni Von Baber y esto es una cosa que señaló Rudolf Hilferding en su debate con Von Baber es que el tomo 1 del Capital no presenta una teoría de los precios presenta una ontología filosófica y una nociología económica de las relaciones sociales que se producen alrededor sólo del proceso de producción del capital es decir el tomo 1 del Capital no habla de los precios comerciales habla de cómo las relaciones sociales históricas se producen alrededor simplemente del coste de producción de las mercancías de los bienes y servicios es en el tomo 3 cuando se habla del precio comercial pero es que cuidado el marxismo el marxismo la economía marxista la teoría del valor de trabajo no niega jamás ha negado que los precios comerciales sean fruto de la confluencia entre oferta y demanda nunca jamás lo ha hecho Marx el marxismo acepta la oferta y la demanda lo único que se niega desde el marxismo es que la demanda tenga relación con la utilidad marginal como ya demostró Isaac Illich Rubin en sus ensayos sobre la teoría marxista del valor que publicó en los años 70 pasado y presente en Argentina y que se puede encontrar en Google Books mientras que la elasticidad de la curva de demanda es bastante amplia evidentemente sin embargo la elasticidad de la curva de oferta no es simétrica ni paralela a la de la demanda en ningún caso sino que está limitada por un precio máximo y un precio mínimo que siempre orbitan alrededor del coste de producción y por tanto del precio de producción ¿qué quiero decir con esto? que hay que tratar de entender la relación oferta y demanda en un sentido materialista y no idealista porque de la misma manera en que la ontología que presenta Marx en el capital es materialista la ontología que presenta la teoría de la utilidad marginal es idealista salvo en Alfred Marshall que es el único que se atreve a tratar de relacionar la demanda la utilidad marginal en su sentido con el precio que el consumidor estaría entre comillas dispuesto a pagar por un bien es decir lo que se llamaría la utilidad marginal del dinero sin embargo es imposible saber económicamente no seológicamente cuánto estaría una persona dispuesta a pagar por algo lo único que podemos saber es lo que efectivamente pagamos eso es lo que teorizó Samuelson con la teoría de la preferencia revelada que después de la teoría de la utilidad ordinal y de la teoría de la utilidad cardinal es la tercera versión de la teoría de la utilidad marginal porque la teoría de la utilidad marginal ha tenido tres versiones y además ni siquiera todas son filosóficamente iguales la teoría de la escuela austríaca es absolutamente idealista y subjetivista mientras que la de la escuela de la usana de Valràs o la de la escuela o la de los neoclásicos como Jevons o el propio Marshall que para mí es el economista liberal más importante de la historia dan importancia al dinero como forma efectiva de pago de las mercancías sin embargo de la demanda como demostró un economista poskeynesianos por cierto Atanasius Asimacopoulos de origen griego estadounidense para construir la curva de demanda no es en absoluto necesaria la función de utilidad marginal para hacerlo basta con el efecto precio esto yo hablo de ello en varios libros en trabajo, utilidad y verdad que es mi primer libro basado en los 5 primeros capítulos de mi tesis doctoral y en la economía en 100 preguntas ¿qué es el efecto precio? es la suma del efecto sustitución más el efecto renta ¿qué es el efecto sustitución? es la cantidad monetaria que se produce en la demanda en el efecto precio cuando ha habido cambio en ha habido un cambio dinerario en el coste de producción de las mercancías en el precio de producción sin cambios sustanciales o sin prácticamente ningún cambio en la capacidad adquisitiva dineraria monetaria del consumidor mientras que el efecto renta es todo lo contrario es se da cuando se producen cambios en la capacidad de renta del consumidor si producirse cambios en el coste y por tanto precio del coste de producción de las mercancías porque no ha habido desarrollo de las fuertes productivas ¿qué quiero decir con esto? porque yo aplico la teoría del cierre categorial de bueno a la oferta y la demanda en el sentido materialista que la utilidad marginal como constructo supuestamente empírico económico no hace falta para realizar una teoría exitosa de la oferta y la demanda en lo que a precios comerciales se refieren y esto el marxismo la economía marxista lo lleva lo tiene resuelto desde hace décadas prácticamente incluso desde antes de que el propio von Mises publicara sus escritos sobre el socialismo según los cuales en el comunismo en el socialismo sería imposible el cálculo económico porque no existirían precios que serían la información sustancial para conformar aquello por lo cual los agentes económicos podrían entenderse y intercambiar información sin embargo como demostraron Kantorovic Kondratiev y otros economistas los precios siguen existiendo en el socialismo y además hay que añadir a eso otros factores de información que son tan o igual tan sólidos o incluso más sólidos que los propios precios como puede ser la información en especie la información de los valores de uso a través de la merciología como la existencia del sistema armonizado de definición y codificación de mercancías que la organización mundial de aduanas ha logrado imponer a escala global sobre todo a partir de los años 80 y 90 y ahí también por los costes de producción es decir por el tiempo de trabajo socialmente necesario factor que tanto Mises como Hayek reconocen como factores de información en el mercado por tanto ¿qué es lo que ocurre con la crítica de Evo Mises a la cuestión de los precios? que es una crítica preinformática realizada en un año 1921 que no tenía en cuenta los avances tecnocientíficos que se producirían después a la hora de conformar una compleja economía como la capitalista actualmente y en esto entra en la cuestión de la crítica de Max y Nieto a las tesis de Bon Bises y de Hayek es decir evidentemente los precios son importantes como producto de información en el mercado pero entender que no hay precios en el socialismo cuando este simplemente es un periodo de transición es no entender cómo funciona la teoría del valor trabajo y entender que no solo los precios sino que hay otro tipo de información que se puso en el mercado y que esta puede ser categorizada a través de la tecnología informática y la ciencia informática y excuso decirte Pavel cómo va a ser eso cuando existan los ordenadores cuánticos pues es básicamente no entender una cosa que es muy importante de entender sobre todo si eres marxista y es que nosotros pretendemos construir el socialismo y el comunismo partiendo del capitalismo no contra el capitalismo porque el socialismo marxista no es anticapitalista es postcapitalista y el comunismo es un modo de producción que se construye o se planifica desde las bases de un capitalismo avanzado pero es que el capitalismo avanzado técnico científico no es el que pregona la escuela austríaca lo que pregona la escuela austríaca no tiene nada que ver con el capitalismo realmente existente sino que es una suerte de mutualismo purdoniano que está más cerca evidentemente de los anarquistas de mediados del siglo XIX que de Adam Smith y de la economía clásica de la cual está mucho más cerca Marx en conclusión en conclusión y termino el verdadero anticapitalista es el reaccionario es el derechista que pretende volver a tiempos previos al capitalismo que ya no pueden volver el marxista es un sujeto que le dice al capitalismo gracias por los servicios prestados gracias por todo lo que has desarrollado pero ahora partiendo de lo que tú haces vamos a ir a otra cosa y evidentemente ya en los libros de historia del futuro hablaremos de los conflictos y contradicciones que generabas pero se señalará lo positivo y se señalará lo negativo y lo neutro porque esto es una cuestión de grises el problema es que muchos mal llamados libertarios mal llamados liberales han engañado a mucha gente haciéndoles creer que capitalista es toda persona que defiende el capitalismo o que capitalismo es simplemente gastarse un dinero en hacer una estupidez en el mercado eso no es capitalismo eso es básicamente ser un gilipollas y un pringado así de claro hermano acá quisiera que por favor te voy a hacer una pregunta pero que seas así lo más puntual posible igual ya nos quedan más o menos 20 minutos si hay otros puntos pero preguntas así concretas en base a lo que has mencionado y que me parece también va a servir mucho ya número uno por ejemplo Santiago y quisiera que tú me respondas en este punto mira tú y yo estamos cada quien a su estilo con el tiempo que tiene estamos dándole parte de nuestro tiempo a subir videos en YouTube entre otras cosas entre otras cosas pero estamos haciendo un trabajo o sea estamos forzándonos poniendo nuestra capacidad intelectual editando por aquí por allá y lo subimos ya digamos que para mí subieron un último video que hice sobre Mariate y me demoró como 6 horas entre grabarlo editarlo cortarlo unir video y lo subí ese video actualmente pongamos tiene 400 vistas tiene un par de días 400 vistas pero aparece de repente este no sé hermano un un joven de mi edad que se compra un chocolate lo derrite en su mano y lo lo agarra su teléfono lo mueve lo tira y tiene un millón de vistas y eso hace que gane más dinero en ese caso por ejemplo como a qué relación habría es un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver con el precio productivo del capital o cómo tú lo ves ahí un ejemplo concreto así lo más puntual que puedas bueno vamos por partes tanto tu video como el de esa persona no no son videos producidos en un sentido industrial mercantil cada uno ha utilizado sus medios propios para producirlo y por tanto se puede entender esos videos en un sentido de la oferta y la demanda y también analizando cómo se relaciona el efecto precio en la demanda y la oferta con eso pero evidentemente ninguno de los dos ha producido sus videos a escala industrial es decir YouTube que es la dueña de los medios de producción reales por los cuales los dos editan sus videos no ha establecido una suerte de programación económica de planificación económica de vuestra productividad que le permita generar un plusvalor homogéneo entre uno y otro la cuestión es que analizar en un sentido proletario esos dos videos es errado porque la relación laboral que tanto tú vamos yo no lo sé pero lo pongo en mi caso que tanto una persona que elabora un video de YouTube sobre Gramsci o sobre Mariategui y otra donde pone un video de gatitos o de una chica enseñando el culo con un tanga son videos en el cual la relación laboral existente entre esas dos personas no es de ajenidad o de un solo cliente en el sentido de un falso autónomo o de un trane como decimos en España por lo tanto no hay una relación conflictiva capital-trabajo en el sentido tradicional de la palabra tú estás produciendo un video y él está produciendo un video pero no estáis produciendo videos a escala industrial aparte que lo que da ingresos por los videos en YouTube es la publicidad no es la cantidad de tiempo que tú te gastes en hacer un video porque ni siquiera es tiempo de trabajo socialmente necesario es decir los videos que se generan para YouTube no están producidos bajo una lógica de tiempo de trabajo socialmente necesario de plus trabajo sino que están producidos de la misma manera en que se produce un libro cuando se edita lo que paga una persona por un libro un libro físico no es la obra y cuánto tiempo haya tardado una persona en escribirlo lo que está pagando es el libro mercancía en sí y por tanto tú te podrás haber tirado 30 años en escribir un ensayo y otro se habrá podido tirar dos años o una semana en escribir un libro de mierda y a lo mejor él vende más que tú pero es que el tiempo de trabajo que habéis empleado cada uno en hacer un libro o el tiempo de trabajo que tú has empleado en hacer tu video y el otro el suyo no es tiempo de trabajo socialmente necesario en relación a las relaciones de producción marxistas que estamos elaborando por tanto analizarlo analizarlo en un sentido en un sentido digamos de ley del valor tradicional no tiene sentido salvo en el caso de analizar el video en sí y sus ingresos en publicidad y la relación que dan la publicidad con los ingresos nada más claro claro ese es el punto el tema del trabajo socialmente necesario bueno ahora con todo lo que he mencionado anteriormente con el tema este de la teoría de la teoría de valor trabajo yo creo que mucha gente va a tener que volver a ver el video volver a revisarlo probablemente ir a las fuentes que ha citado para que lo puedan entender a profundidad porque esto no es un tema que le vas a entender en un video de youtube o sea la gente que está viendo acá las 80 personas que están conectadas lo que están comentando esta temática que ha demorado que es un esfuerzo que es un debate no es para entenderlo que es en 5 minutos o sea Santiago está haciendo lo posible para poder resumirlo pero no cayendo tampoco en el vulgarismo sino con una explicación teórica Pablo uno de los grandes problemas que le ocurre a los marxistas a las personas que quieren defender el marxismo es que no estudian no estudian tampoco estoy diciendo que haya liberal libertarios vamos a llamarlos así que estudian el marxismo muchas veces no han estudiado directamente a Marx sino que se han basado en cosas que han escrito terceros o memes que han visto en internet o vídeos que han visto de algún liberal libertario o agorista y que por cierto el agorismo es una degeneración del anarcocapitalismo que ni siquiera habla de capitalismo que habla de libre comercio que es casi peor porque libre comercio no ha existido nunca y nunca existirá el caso es que lo que le pasa a muchos marxistas sean militantes o no de partidos es que no tienen buena formación y evidentemente yo no estoy diciendo que para ser marxista o socialista o comunista tengas que estar bien formado basta con que adoptes el programa socialista y comunista para considerarte en ese sentido esto ya lo decía Stalin pero la gente que tiene que formar a sus cuadros la gente que tiene que formar a los cuadros y simplificar la información es gente con una formación te podría decir que en la mayoría de los casos pésima lamentable y además perezosa porque muchas veces en vez de querer mejorar atacan al que tiene una mejor formación para tratar de defenestrarlo y muchas veces es por pura envidia que es un sentimiento muy humano o sea que yo creo que la gente que se quiera formar en marxismo tiene no solo que estudiar marxismo sino incluso que tiene que leer a los antimarxistas tiene que leer a la escuela austríaca tiene que leer a los neoclásicos tiene que leer a los keynesianos tiene que leer incluso a los negrolegendarios de la historia de la Unión Soviética tiene que leer a los anticomunistas para poder refutarles hay que leer de todo y además nosotros tenemos que hacer un esfuerzo triple porque el marxismo en el ámbito académico universitario brilla por su ausencia lo que nos encontramos es a nivel económico austríacos en menor medida porque realmente lo que domina la academia de la economía política es la síntesis neoclásico-keynesiana y en otras en otras corrientes pues lo que domina es por ejemplo filosofía la filosofía postmoderna o la hermenéutica o la filosofía analítica anglosajona que por cierto niega la dialéctica o incluso la lógica formal yo hago como Hegel yo defiendo dialectizarla por tanto el esfuerzo es triple porque tienes que formarte fuera de un ámbito académico formal y tienes que hacerlo contra gente que es mayoría respecto de ti y al mismo tiempo tienes que formar a gente que se está diriendo a tu causa por lo tanto la tarea es titánica la tarea es titánica y más en un mundo occidental España y Perú son países occidentales postsoviético que todavía no ha asimilado la caída de la URSS y todavía no entiende lo que está haciendo la República Popular China por tanto yo lo que animo a la gente sobre todo a esa gente que critica tanto a los que se forman porque no tienen calle y yo os diría tener calle está bien yo también he pegado carteles y yo también he ido a sindicatos a hablar y he ido a fábricas pero fórmate porque solo si te puedes formar en lo complejo en lo abstracto podrás simplificarlo y explicarlo a un obrero entonces entre otras cosas porque un obrero no es ningún imbécil y es capaz de entender lo que es el plusvalor porque lo sufre a diario porque a diario sabe y sufre perfectamente que está generando más riqueza de la que le pagan y no es necesario tampoco ser un erudito para decirlo pero si lo entiendes desde un sentido marxista podrás decirle a ese obrero que lo que él tiene que hacer es apropiarse de los medios que permiten que otro se apropie del trabajo que produce de más bien Santiago ahora mira nos queda 15 minutos aproximadamente va a ser este lo más digamos estos 15 imagino que van a volar igual te pido a ver si podemos tratar los temas y puntualizar ahí por ejemplo en el caso tú mencionabas y ya creo que para ponerlo ahí que no eras o que no te definías como anticapitalista sino como postcapitalista que dentro de o sea con base a lo que ya el capitalismo dio al mercado mundial el tema de la producción masiva que pueda haber y demás el gran desarrollo de fuerzas productivas en fin el comunismo tiene que tomar esa base para obviamente quitarle esta cuestión de apropiación privada y particular y socializarla por ese lado entonces eso ¿cómo se podría hacer? ¿cuál sería el camino? ir a las urnas y votar por alguien a través de los sindicatos pidiéndole por favor a los grandes capitalistas que reflexionen y analicen que la situación es crítica para todos ¿cuál sería la forma? y por ahí si puedes introducir el tema de la dictadura del proletariado si es que esa es la forma y qué sería una dictadura del proletariado en sí sería la totalidad sería el poder en manos de un partido que te va a imponer absolutamente todo o cómo tú lo concibes o cómo tú lo ves ¿cuál sería la forma para poder salir de la situación en la que estamos a nivel mundial? voy a tratar de ser sintético la dictadura del proletariado es la elevación del proletariado de la condición de clase nacional es decir el proletariado se convierte en clase hegemónica sobre las cenizas no sobre cuidado sobre las cenizas mejor dicho sobre las ruinas de la destrucción del estado burgués pero no por su balkanización ni por su destrucción total sino sobre sus limitaciones territoriales históricas y su patrimonio erigirse como clase dominante a lo que se opone la dictadura del proletariado no es a la democracia ni siquiera formal es a la dictadura de la burguesía ¿qué es la dictadura de la burguesía? es la hegemonía de la clase burguesa capitalista en el modo de producción capitalista sea esta hegemonía a través de dictaduras autárquicas o fascistas incluso sea a través de democracias liberales burguesas avanzadas una vez dicho esto una vez dicho esto hay que entender que la forma en que en un país determinado se podría construir el socialismo yo no soy quien para decirla sino que eso es algo que se debe desarrollar en la práctica por el propio país y por su vanguardia proletaria y por su clase obrera por tanto ¿cómo sería en Perú? pues a lo mejor sería de una manera distinta como sería en Ecuador pero eso es una cosa que el obrero peruano los obreros peruanos organizados tendrían que determinar si esa construcción del socialismo tiene esa dictadura del proletariado se construye a través de un capitalismo avanzado previo o y de un sistema multipartidista o de partido único ahí yo ya no puedo entrar esa es una cuestión que se tiene que desarrollar en cada país respetando la idiosincrasia de cada país lo que sí podría decir volviendo a la crítica del programa de Gota es que a juicio de Marx la definitiva etapa de la lucha de clases se produciría en democracias liberales burguesas avanzadas ¿por qué? porque son en estas en las que el capitalismo ha tenido un mayor desarrollo económico si lo pensamos bien en algunos países africanos o asiáticos donde se han desarrollado donde se han desarrollado revoluciones comunistas esos países a lo que han llegado realmente es a la construcción de una burguesía nacional que una vez caído esos regímenes se han convertido en países industriales atrasados pero ahí están y por tanto como dirían los criterios teóricos críticos del valor pues realmente esas revoluciones comunistas lo que han hecho es construir un capitalismo que no existía en aquel punto yo lo que considero es que si somos marxistas postcapitalistas tenemos que entender que tenemos que construir el socialismo partiendo de las relaciones e instituciones políticas objetivas y económicas del capitalismo para poder hacerlo lo que no significa tampoco caer en el reformismo sino simplemente entender que el comunismo es un modo de producción aunque se llega después de un desarrollo del capitalismo a mi juicio no es posible llegar al comunismo partiendo del feudalismo no tendría ningún sentido aunque existiesen en la edad media o en la edad moderna o antes formas de organización socialista pero que sin embargo no eran industriales ni tecnocientíficas claro cooperativa colectivismo claro claro es decir en las reducciones jesuíticas en el Paraguay había una forma de socialismo pero no había industria más allá de alguna manufactura y no había tecnología ni ciencia en el sentido moderno contemporáneo como lo entendemos por tanto lo que yo digo es que en el proceso de construcción del socialismo tenemos que partir de lo que hay incluso tenemos que mejorarlo y por tanto en ese proceso se darán relaciones sociales socialistas e incluso comunistas en convivencia con capitalistas como no puede ser de otra manera de hecho el capitalismo para poder sobrevivir a la crisis de 1929 tuvo que desarrollar en su seno formas sociales típicamente socialistas para poder sobrevivir el estado del bienestar es una combinación de elementos de socialismo con elementos de capitalismo por tanto esa combinación ya se da en el capitalismo y si el capitalismo para poder sobrevivir se ha tenido que adoptar medidas económicas y sociales socialistas el socialismo para poder construirse y por tanto en esa construcción igualar o superar a los desarrollos de los países capitalistas si tienen que adoptar alguna medida capitalista pues lo tienen que hacer perfectamente y no pasa nada como hacen los chinos o los vietnamitas o incluso ahora van a empezar a hacer los cubanos después de la reforma constitucional del 2019 que si no han podido hacer todavía yo creo que ha sido sobre todo por la pandemia por la cuarentena entonces Santiago a ver brevemente en base a lo que tú me has dicho a ver corrígeme si no en la dictadura del proletariado que tú planteas el poder político de la sociedad lo tiene que tener la clase proletaria pero a través de un partido de vanguardia y uno de los principios que tiene que establecer bajo las leyes que hay en ese sistema es la socialización del medio de producción puede ser un partido de vanguardia o puede ser un sistema multipartidista como ocurre en China por ejemplo y a ese punto quería llegar justamente con eso para ti en la actualidad 2021 en el mundo existe el socialismo como gobierno el socialismo gobierna en algún determinado país digamos Cuba Venezuela Bolivia China por ejemplo que se plantea ¿cómo ves eso? y si le puedes explicar si sí o no o a medias o por qué yo creo que lo que hay en Venezuela socialismo no es yo lo que creo es que hay un rentismo petrolero donde las grandes empresas son manejadas por el ejército no hay un socialismo en el sentido marxista tradicional de todas maneras yo insisto cada país tiene que hacer su ritmo y tiene que conformar sus propias instituciones políticas y económicas en la construcción del socialismo y partiendo de su propia idiosincrasia histórica y su momento y su regambre cultural yo creo que el marxismo triunfa cuando se hace profundamente nacional en una sociedad porque como diría Jorge Dimitrov o el propio Kim Il-Sung solo puedes ser internacionalista cuando eres nacionalista pero claro ¿nacionalista en qué sentido? nacionalista en el sentido liberador en el sentido político cívico ciudadano si se quiere pero elevando al proletariado el cuarto estado a la idea de ciudadanía porque ¿qué fue la revolución francesa? fue la elevación del tercer estado a condición de clase nacional y su disolución y su disolución posterior como nación política ¿qué sería la dictadura del proletariado del comunismo? la elevación del cuarto estado acuérdate del famoso cuadro de Giuseppe Pellizza el italiano marxista pintor sería la elevación de ese cuarto estado a la condición de clase nacional y su disolución también por tanto que eso no significa el fin de la comunidad política significa el fin de las relaciones políticas capitalistas pero es que yo insisto yo no soy quien para decirle yo puedo uno puede aconsejar puede criticar pero cada país tiene que tener sus propios ritmos y su propia forma de construcción del socialismo de la misma manera en que ha tenido cada país ha tenido su propia forma de capitalismo es decir el capitalismo perdón el socialismo en Perú no tiene por qué ser igual que el socialismo en Dinamarca o el socialismo en Zimbabue entonces que sean los propios peruanos los que lo construyan y luego ya se verá si tienen éxito o no claro ahí estaría de acuerdo con la tesis de Mariate que planteaba de que cada país tiene que construir su propio camino al socialismo y que una revolución no tiene que ser calco ni copia sino creación heroica incluso una frase que él tenía es soy bien bolchevique pero bien peruano por ejemplo en esta situación concreta digamos pero ahora el punto nuevamente has mencionado que Venezuela no es pero por eso nuevamente ¿hay algún país que tú consideras que ahora es socialista o tiene principios socialistas? Mira yo lo que te puedo decir ahora desde el punto de vista marxista hay cinco estados que están construyendo el socialismo que son Laos Cuba Corea del Norte Vietnam y la República Popular China al mismo tiempo hay muchísimos países capitalistas que tienen relaciones sociales típicamente socialistas para poder tener un capitalismo exitoso de la misma manera que los países socialistas tienen relaciones capitalistas para tener un socialismo exitoso incluso te puedes encontrar modelos mixtos como el noruego o incluso el boliviano en la época del más voy a centrarme en el noruego donde la gran parte de las prestaciones sociales del país se producen porque el petróleo está controlado por el Estado y eso permite generar un Estado de bienestar bastante avanzado con derechos sociales e igualdad social entre hombres y mujeres a un nivel altísimo por tanto teniendo en cuenta que socialismo no es algo opuesto a capitalismo ni siquiera Pierre Leroux que es el creador del término de 1840 ocurría Pierre Leroux oponía al socialismo individualismo y a egoísmo hay que tener en cuenta que si socialismo no es lo opuesto a capitalismo es posible construir el socialismo bajo dictadura del proletariado partiendo del capitalismo y utilizando relaciones sociales capitalistas es decir si por ejemplo se construye el socialismo en Perú y Pavel se convierte en el líder supremo del proletariado peruano y Pavel decide organizar una gran empresa de capital mixto público-privado en forma de cooperativa que se convierta en una suerte pues digamos de Huawei peruana de gran empresa de competencia internacional de la cual los trabajadores peruanos son totalmente dueños pero que produce teléfonos celulares de alta gama con sistemas operativos tremendos si en esa propuesta que Pavel ha conseguido organizar en esa empresa que Pavel ha logrado organizar se da una combinación entre elementos capitalistas de competitividad internacional pero también socialistas en tanto que son los propios obreros de la empresa que Pavel ha permitido organizar los dueños y gestores de su excedente de producción de plusvalor y deciden cuánto quedarse y cuánto debe quedarse el Estado aunque habría una ley que lo estableciera por tanto ahí se está dando una combinación es decir a la hora de construir el socialismo no tenemos que tener ningún tipo de complejo en utilizar elementos sociales capitalistas que nos permitan hacer un socialismo exitoso porque en el momento aunque esos elementos sociales capitalistas los manejamos los trabajadores en dictadura y proletariado y por tanto somos dueños del excedente de producción que producimos el capitalismo empieza ya a diluirse y la idea sería llegar incluso a un momento en el cual ese trabajo ese excedente de producción esté totalmente automatizado pero creo que si ya hablamos de esto nos vamos de lo preemptorio de lo más cercano que sería la construcción del socialismo porque esto es un error esto es un error de muchos mal llamados liberal libertarios se piensan que capitalismo es tener una empresa pero yo lo siento lo siento mucho pero una cooperativa de trabajadores en la cual los trabajadores son dueños y gestores del excedente de producción que producen ya no es una empresa capitalista es otra cosa y si encima eso se generaliza eso ya es otra cosa también Santiago antes de terminar que igual hay un dudo que me salta bastante y probablemente muchos que están acá también mira hablándote de la manera más objetiva posible sin apasionamientos ideológicos o políticos que podría asegurarnos que esa construcción en China específicamente en China que el partido chino no se vuelva esa élite que viva a costa de la gran masa de asalariados chinos que pues ponen su fuerza de trabajo y donde se extrae pluralidad para poder tener valor de uso valor cambio y venderlo o sea que cosa no asegura que se pueda hacer esa construcción termine siendo un capitalismo de estado y que quede ahí como un gran capitalismo y además totalizado y controlado por el partido comunista chino por ejemplo te pregunto eso bueno también hubo fases de capitalismo de estado en la época soviética incluso con Stalin y era un capitalismo de estado bajo control obrero que nos garantiza que eso no pueda degenerarse pues nada lo único que podemos saber como materialistas que somos es conocer el proceso de construcción del socialismo en China mientras lo construyen lo que sí te puedo decir es que avance China hacia la construcción de un socialismo pleno o caiga yo creo que no va a caer yo creo que va a seguir de hecho creo que la voladura controlada de Bergrande que han realizado que están realizando es una prueba de la solidez de ese sistema económico político la gente tiene que pensar que las relaciones sociales de producción y el capital que Marx analizó existe la República Popular China o no van a seguir existiendo y que por tanto mientras exista el capitalismo como modo de producción los conflictos y contradicciones que generen se van a seguir dando y eso implicará como yo he dicho muchísimas veces en los talleres que he dado a sindicalistas y trabajadores a lo largo de mi vida es que mientras haya capitalismo habrá comunistas o como mínimo marxistas por tanto la caída de China no implicará el fin de la unión fuerte entre crítica y revolución que Marx pergeñó y construyó último punto Santiago último punto igual gracias a todos los que están viendo la transmisión bueno los que han querido contribuir de manera crítica pero argumentada respetuosa porque de eso se trata acá en toda la transmisión que puedan compartir el enlace puedan también suscribirse al canal de Santiago Hermesilla por favor también es bastante importante para que puedan ver toda esta profundidad que tiene Santiago López demostrando en diversos debates que tiene con libertarios con conservadores incluso con otros sectores también dentro del izquierdismo incluso él tiene una definición basada en el libro de Gustavo Bueno sobre las izquierdas los tipos de izquierda que hay yo asumo que Santiago es antiprogresista creo que también va más o menos por ese lado que tu visión va más es una cuestión más objetiva más concreta revalorando el tema de las posturas marxistas leninistas como también se escuchaba y visto en tu programa pero quiero un punto Santiago y que lo expliques y más o menos con eso ya ir cerrando para luego pasar las palabras finales el tema de la violencia siempre se ha asumido que la única manera o la manera o la forma de que los socialistas la clase oprimida la clase explotada el proletariado organizado tiene que asumir una violencia una lucha una revolución armada incluso en ciertas circunstancias en cierto momento para tomar el poder real porque nunca la burguesía te va a dejar que realmente puedas tomar el poder te puede hacer creer como por ejemplo en Perú con Pedro Castillo tal vez de que la izquierda a cierta medida nacionalista y tal puede estar pero para que realmente la clase trabajadora llegue al poder y pueda imponer esa dictadura del proletariado tiene que haber sí o sí un enfrentamiento violento ya sea armado insurreccional y demás tú como asumes esa cuestión ahora en el 2021 bueno yo sin que insisto sin querer dar lecciones a ningún país creo que Pedro Castillo al igual que López Obrador al igual que Maduro antes son ejemplos de bluff político a la hora de tratar de construir socialismo y a las pruebas me remito pues con los cambios de ministerio los cambios de gobierno etcétera sobre cómo se produciría la construcción del socialismo si sería de manera violenta o no yo creo que eso también lo determinan las circunstancias porque tú puedes llegar al poder bueno al poder al gobierno mediante un proceso electoral democrático burgués ganando elecciones incluso por mayoría absoluta pero luego debido a que te hacen un golpe de estado pues tienes que el proceso tiene que evolucionar a un ámbito violento de la misma manera puede darse el caso contrario perdón puede darse una revolución violenta con bastante terror político que luego instaure una legitimación a base de elecciones y que desde aquel momento desde ese momento ya no se produzca más violencia en el sentido formal de la palabra por tanto yo sí considero que la violencia es la partera de la historia como decía Engels pero entiendo que en muchos casos los procesos políticos que sean violentos o no depende de las circunstancias si Allende si Salvador Allende por ejemplo en Chile hubiera purgado el ejército chileno de Gentuza y a Pinochet le hubiera metido un tiro entre ceja y ceja como hizo Stalin en su día con el ejército rojo que estaba lleno de potenciales colaboradores de la alemana pues quizás no hubiera ocurrido el trágico golpe de estado del 11 de septiembre de 1972 73 que no recuerdo el año algo parecido en otra línea de lógica le ocurrió a Perón que no era marxista pero cometió el error reconocido por él de no purgar al ejército que le derribó de poder al peronismo en dos ocasiones en 1955 y en 1976 por tanto tú puedes llegar de manera pacífica al poder pero luego quizás necesitas ejercer algún tipo de violencia para purgar ciertas instituciones que te puedan tirar y puede ocurrir al contrario puedes llegar violentamente al poder y no necesitar hacer ningún tipo de purga violenta porque ya todo está purgado de todas maneras también podría darse el caso lo puedo reconocer en que se llegue pacíficamente al poder para la construcción del socialismo y que se pueda hacer de una manera pacífica pienso que a lo mejor en algunos países pues no lo sé imagino que a lo mejor en algunos países se pueda hacer en algún momento dado pero todo también depende de la correlación de fuerzas y insisto e insisto de la dialéctica de clases estados e imperios porque tú puedes llegar violentamente al poder o puedes llegar pacíficamente al poder pero tienes una intervención armada desde fuera por parte de Estados Unidos o por quien sea y adiós a tu poder independientemente de cómo lo hayas logrado por tanto yo creo que el materialismo y la realpolitik que es algo que yo siempre defiendo tiene que estar siempre presente y el marxista pues tiene que aplicar la máxima clásica de los romanos ¿no? civics pacem para velum si quieres la paz prepárate para la guerra pero no solo para la guerra antes y durante la toma del poder sino incluso después porque la violencia no es solo matar gente o no es solo pues hacer heroicas campañas armadas en Sierra Maestra etcétera violencia también es tener la bomba atómica y un estado socialista que tiene la bomba atómica es más soberano que un estado socialista que no la tiene así que creo que una cosa que necesita el marxista es tener contacto con el realismo político que en muchas ocasiones está completamente alejado de él y por eso fracasa justo sobre ese tema ya para cerrar Santiago acá en el Perú las luchas que se dan por reivindicaciones básicas hermano o sea te pongo un ejemplo claro y concreto para que lo puedan revisar el año pasado específicamente en diciembre los trabajadores de la agroindustria los trabajadores asalariados de la agroindustria salieron a protestar porque ellos estaban ganando por 8 horas de trabajo lo que acá sería 7 dólares 50 por 8 no por hora no por hora por 8 horas de trabajo 33 soles 7 dólares 50 la protesta que ellos han estado haciendo ha venido año tras año por ahí le han dado algún tipo de beneficio de un mes no le han dicho ya por este mes te vamos a dar para que no sigas reclamando listo entonces ellos han seguido protestando y protestando al no tener otro tipo de medio de vida han tenido que seguir ahí obligados como tú mencionabas cada cual necesita cada cual ha llegado a un punto que ellos han salido salido a hacer la protesta directamente la empresa no les ha no les ha dado la cara y han tenido que bloquear carreteras tú sabes que las carreteras por lo menos aquí son las venas de la de la digamos de la concurrencia de mercancías no para sacar el oro la plata tiene que pasar por una carretera y si tú bloqueas esa carretera es perder millones a las grandes empresas entonces estos trabajadores del agro bloquean bloquean la carretera lo bloquearon completamente la carretera más importante de acá es la carretera panamericana que empieza en Chile y termina en Estados Unidos ellos bloquearon esa carretera y obviamente al bloquearla fueron más o menos por dos o tres días se hizo pues colas inmensas con mercancías ahí sin poder llevar al punto ahora ¿qué cosa hizo? pues el Estado mandó a las fuerzas armadas y hubieron tres muertos y no pasó nada un mes antes a eso la gente acá en Lima salió para decir con la consigna que se vayan todos los políticos porque todos roban todos son estafadores todos los políticos sirven a los grupos de poder hubieron dos muertos ese tipo de violencia es la que existe si uno ve por lo menos en el Perú lo que hay la respuesta de la burguesía fascista es que es brutal o sea acá van te matan te disparan y no pasa nada todo el mundo se limpia la mano y demás y es más por ejemplo este canal incluso ha sido hasta acusado de pertenecer a grupos extremistas y todo porque con este tema del terrorismo de escenario luminoso hizo de que actualmente cualquier tipo de opinión crítica cualquier tipo de postura marxista o por lo menos que critique el tema de los efectos del capital tan nocivo para las grandes mayorías es considerado como terrorista que debe ser asesurado debe ser callado y demás entonces como tú dices viendo la situación probablemente en Noruega probablemente en algunos otros países sea diferente el trato que se tiene pero aquí la muerte por protestar no es algo raro es lo que pasa es común pasa y está en Colombia imagino que ha visto el año pasado todas las muertes que han habido por el tema de que se subieron los impuestos a la población la gente salió a protestar porque atentaba directamente contra ellos y al final hubo muertos y sigue ahí no pasa nada entonces para mí al igual que tú el tema de la violencia y lo quería mencionar tiene que ver con las particulares en los momentos específicos en los cuales está pasando esa lucha de clases y viendo también el contexto internacional qué injerencias externas hay ahí también y con qué fin y qué están defendiendo a eso le agregas el tema del narcotráfico por ejemplo que son millonadas de millonadas que se saca y sigue impunemente ahí como aliados con políticos pero bueno bueno este Santiago eso sería si no sé si antes de que tengas algunas palabras finales yo quiero compartir tu canal aquí lo estoy poniendo para todos de repente para los que puedan ver esta transmisión en algún momento de repente no en este momento que están viendo en vivo este es el canal que tiene Santiago Armesilla él está dando bastante trabajo últimamente incluso el último video que tiene es el nuevo rumbo que él va a tener con esta plataforma con este espacio que es el YouTube que hay que utilizarlo que también hay que defenderlo y hay que mejorar siempre en lo que se puede hacer entonces yo les invito también a todos los que vean la transmisión que se puedan suscribir probablemente la gran mayoría de los que están viendo ya lo está ya lo está pero para que puedan conocer más a profundidad los planteamientos principalmente a mí lo que más me interesa yo le digo a nivel personal es todo el tema económico los que han estado en la transmisión se han dado cuenta pues el bagaje intelectual argumental que Santiago tiene a nivel de la crítica al capital y la defensa de la teoría del valor trabajo de Marx por ejemplo y como con base a ello se está planteando un proyecto revolucionario transformador pues aquí por favor les pido que puedan analizarlo puedan verlo y puedan suscribirse porque es un canal que vale completamente la pena de poder seguir yo te estoy bastante agradecido Santiago de verdad tú sabes que yo he estado buscando la manera de cómo contactarme contigo espero que no sea la última vez que de repente te hagas una agenda un par de meses más podríamos hablar incluso del tema de la leyenda negra la leyenda rosa que he visto por acá que se te plantea es más el tema del trotskismo y stalinismo también que me parece muy importante o como tú ves el tema de las guerrillas en América Latina hay una gran cantidad de temas que de verdad me gustaría tratar pero como habíamos pactado esto iba a durar una hora y media bueno ya nos hemos pasado un poco más eso sería todo y muchísimas gracias de verdad muchas gracias bueno de verdad gracias por permitirme estar en tu espacio para mí ha sido un placer estás invitado a mi canal para cuando sea posible para los dos también hacer cualquier tipo de encuentro tratar cualquier tipo de tema por supuesto un saludo a la gente que ha estado en el chat como no un saludo a los que hayan aguantado hasta el final hoy un saludo para los que en el futuro vean este vídeo que a lo mejor nunca les conoceremos y en todo caso lo que sí me gustaría añadir al final es que como tú bien has dicho la forma en que se organizaría un proceso político revolucionario depende de muchos factores pero particularmente de tres dialéctica de clases situación interna idiosincrasia interna dialéctica de estados geopolítica internacional y dialéctica de imperios es decir relaciones entre superpotencias que puede ocurrir en un momento dado de hecho hay que recordar que las dos grandes revoluciones socialistas del siglo XX la rusa y la china vinieron después de las dos guerras mundiales podría haber una guerra mundial caliente en el futuro es algo que no sabemos pero podría darse en todo caso mi consejo a la gente es que se forme que estudie que milite también pero que esté atento y que incluso aprenda del otro del contrario porque el contrario puede ayudarle a uno a pulir sus ideas y si la gente tiene miedo a no tener en cuenta al contrario es porque en el fondo piensa que sus ideas son endebles y que podría cambiar y hay que evitar ese tipo de actitudes lo dicho un saludo enorme también a todo Perú a todos los peruanos y bueno yo estoy aquí para debatir sobre lo que queráis leyenda negra trotskismo estalinismo guerra geopolítica filosofía lo que queráis y si haré cuanto pueda series de vídeos sobre economía en mi canal porque yo soy politólogo y economista y en mi canal pues vamos un poco sentando las bases de una construcción materialista que me parece importante así que nada muy agradecido de verdad por el trato y por las preguntas y por todo Santiago un último punto pero no es una pregunta sino que el día de ayer me había olvidado antes que te retires estaba hablando con un compañero con Ricardo Ricardo te mando un saludo él me preguntaba que él te seguía hace bastante tiempo y él cómo puede hacer viviendo aquí para tener acceso a tus libros ¿qué le digo? que contacte a tus redes que hable contigo directamente o en Latinoamérica en general hay mucha gente que me ha preguntado esto y es muy sencillo de responder vamos a ver hay que separar libros de capítulos de libros todos los capítulos de libros que yo he publicado son de acceso fácil a través de internet incluso gratuito no tienen la gente más que meterse en mi página web para encontrarlos con respecto a los libros porque claro cuando yo escribo un libro yo he escrito 6 libros de mi autoría yo cedo a la editorial los derechos de autor y así ya la que los gestiona todos los libros salvo el primero trabajo, utilidad y verdad y verdad perdón se pueden conseguir en formato digital libro electrónico epuf etc si la gente le gusta leer en formato digital no tiene más que ir a la web de las editoriales y comprarlo en formato físico bien los libros que he publicado por Maya y el viejo topo que son el primero trabajo, utilidad y verdad el segundo el marxismo y la cuestión nacional española y el último la vuelta al revés de Marx no se pueden conseguir fácilmente en Iberoamérica en Hispanoamérica en formato físico salvo por Amazon o por Mercado Libre en Argentina y evidentemente eso es bastante dinero por desgracia el viejo topo y Maya no tienen una distribución eficiente en esos países y yo lo lamento pero no me compete a mí hacerlo por otra parte los libros que he editado por Nautilus que son tres la economía en 100 preguntas breve historia de la economía y la política en 100 preguntas pueden conseguirse en formato físico en varias librerías pues de Perú de Argentina de Chile de México fácilmente cargándola las librerías porque la editorial Nautilus si tiene un buen distribuidor en esas tierras en esas naciones con lo cual pongo el ejemplo de Argentina si uno va a las librerías Cúspide que son del grupo Clarín podrá encontrar perfectamente mis libros en venta en formato físico desconozco cuáles son las tiendas donde distribuye Nautilus en Perú pero si puedo decir que esos tres libros insisto la economía en 100 preguntas breve historia de la economía y la política en 100 preguntas pueden conseguirse fácilmente y a un precio asequible en formato físico si la gente lo quiere en formato digital cualquiera es posible conseguirlo salvo el primero trabajo utilidad y verdad de todas maneras trataré de solventar ese problema porque en el futuro dedicaré series de vídeos a tratar temas que desarrollo en esos libros para tratar de acercar lo que yo en ellos defiendo a la gente que por cuestiones geográficas o comerciales no ha tenido acceso a sus contenidos Ricardo ya sabes que respondí a tu pregunta y hermano muchísimas gracias eso sería todo estamos en comunicación entonces hasta luego a todos los que han estado visualizados un saludo a todos gracias 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 Gracias.